Bienvenidos a este es su canal Paleos, la historia de la vida en la tierra. Si te gusta la paleontología o has visto un libro de evolución, seguramente te has topado con esquemas como este, que muestran la evolución de los caballos y cómo han ido perdiendo dedos hasta quedarse solo con uno. Seguro que también te han dicho que esto se debe a que los caballos fueron cambiando de hábitat, de zonas boscosas a zonas abiertas en los pastizales. Pero, ¿y si te dijera que te han estado mintiendo todo este tiempo? Si quieres descubrir de qué va esto, toma la pastilla roja y no te despegues de tu pantalla, pues estamos por iniciar. Los caballos y su evolución son el modelo más usual cuando se enseña el proceso evolutivo, por lo que no haber escuchado o visto sobre esto es prácticamente imposible. Sin embargo, hay dos aspectos erróneos en dicho modelo, y no son errores cometidos a propósito o de forma maligna, no. Se trata de esa propiedad maravillosa de la ciencia, que es reemplazar sus conocimientos conforme aparece nueva evidencia. Y precisamente eso es lo que veremos en este video. Nueva evidencia que reta las ideas preconcebidas que teníamos. Primero que nada abordemos el asunto de los dedos. Los caballos surgieron de ancestros con cinco dedos completos, como Eoipus del Eoceno temprano, que vivió entre hace unos 55 a 50 millones de años. Conforme pasó el tiempo, evolucionaron especies con patas más largas y únicamente tres dedos, como Mesoipus del Eoceno tardío, que apareció hace unos 40 millones de años y que perduró hasta hace unos 30 millones, hasta el Oligoceno. Y los caballos con estas patas tridáctilas fueron la norma por millones de años, hasta que un linaje perdió los dedos laterales y solo se quedó con el dedo tercero, el dedo medio. Un ejemplo antiguo de esto lo vemos en el género Dinoipus, un equino que vivió del Mioceno tardío al Plioceno, entre hace 10 y 3.5 millones de años. Posteriormente, los equidos tridáctilos acabarían por extinguirse, dejando únicamente a los caballos monodáctilos. O eso parecía, pues si uno examina con detenimiento las patas de los caballos, notará la presencia de dos huesos delgados a los lados del tercer metápodo, metacarpo en patas delanteras y metatarso en patas traseras. Dichos huesos son los metápodos segundo y cuarto, es decir, vestigios de los otros dedos. Esto es bien sabido, sobre todo por los especialistas en anatomía equina, y si bien esos metápodos, que a veces son llamados agujas por su tendencia a hacerse delgados en su porción distal, no son estrictamente dedos, sino más bien parte de la palma y la planta. Pero son evidencia de que alguna vez los caballos tuvieron dedos laterales. Pero lo sorprendente viene a continuación, pues un equipo de investigadores se puso a hacer lo que nadie había hecho antes, reexaminar los fósiles, así como también examinar detenidamente la inervación de los vasos sanguíneos y los nervios en las patas de los caballos adultos, así como también buscar pistas de este proceso de pérdida en los embriones de los caballos modernos. ¡Y sorpresa! Los caballos modernos poseen 5 dedos. Pero ojo, de esos 5, solo uno es funcional, el dedo tercero o dedo medio. Pero de que los otros están presentes, lo están. Y seguramente te estarás preguntando, ¿dónde? Bueno, los dedos segundo y cuarto, que son los equivalentes de nuestros dedos índice y anular respectivamente, acabaron divididos. La parte del metápodo acabó en la parte posterior del metápodo central, que corresponde al dedo tercero o dedo medio, y forman parte de esas agujas que mencionamos hace poco. Y los huesos que conforman los dígitos, es decir, las falanges, acabaron fusionándose en una estructura en forma de V que es posterior al casco central del dedo tercero, en la llamada ranilla, compuesta por cartílagos que eran parte de los cascos de los dedos índice y anular. Pero que se fusionan en estado embrionario, cuando la pata del caballo se asemeja a un pincel. Y aquí los pueden ver en corte transversal, donde aún parecen pequeños cascos. ¿Y qué pasó con los otros dedos? Bueno, los dígitos primero y quinto, que corresponden a los dedos pulgar y meñique, también acabaron divididos. Sus metápodos están fusionados a los metápodos segundo y cuarto, formando el resto de las agujas de los caballos, en su cara externa. Y las falanges se redujeron tanto que forman parte de las llamadas alas de la falange distal central o casco. Estas alas son referidas también como cartílagos de la falange distal. Y esto se sostiene por el análisis del desarrollo embrionario, así como del estudio de la osteología, pues el dedo primero de la pata delantera está asociado a un hueso carpal específico, el trapecio, que está presente en los equidos modernos, pero está completamente ausente en la mayoría de los artiodáctilos, animales con pezuñas pares que han perdido por completo el pulgar. Además, una huella de hiparionino, que eran equidos con tres dedos, muestra las expansiones predichas del casco central, que corresponden a los dedos primero y quinto respectivamente. Esto tiene implicaciones importantes en cómo se deberían reconstruir las patas de los caballos tridáctilos, pues todo este tiempo las han estado haciendo mal, con versiones miniatura del casco central en la parte alta de las patas, sin tocar el suelo, como si estuvieran volando, lo cual no tiene ninguna funcionalidad y es extraño que esta morfología hubiese perdurado por tantos millones de años en estos linajes de equidos. Hoy sabemos que en realidad las patas de los equidos tridáctilos se verían más o menos así, e incluirían un cojinete amplio en la parte posterior que no existe en los caballos modernos, pero sí que existe en los tapires y rinocerontes. Además, poseían una especie de uña en donde se encontraba la hendidura de la parte central del casco, algo que es muy importante también para reconstruir esos cascos divididos como los que presentan los calicoterios. En fin, esto es un gran cambio en la forma de ver la pata de los caballos. Pasa de presuntamente poseer un único dedo a una estructura con cinco dedos, en la que cada elemento aporta funcionalidad a la pata, pero el dedo tercero sigue siendo el más grande, completo y el que sostiene casi todo el peso del animal. Y la duda siguiente es, ¿cómo fue que evolucionó esta característica pata? Los equidos tridáctilos fueron muy abundantes y dominaron el escenario por millones de años. En cambio, los monodáctilos, al menos funcionales, aparecieron una única vez, empezando su camino hace 15 millones de años, con Plioipus, que tenía tanto especies tridáctilas como monodáctilas. Y para cuando surgieron los monodáctilos definitivos, ejemplificados con Dinoipus, del que hablamos antes, hace unos 10 millones de años, los equidos tridáctilos seguían siendo los más diversos, con cerca de 10 géneros diferentes representados principalmente por los miembros de la tribu Hipparionini. Pero desde el Pleistoceno, el mundo está completamente dominado por equidos de la tribu Equini, con un único dedo funcional. Entonces, ¿qué fue lo que les dio la ventaja? Porque el tamaño corporal y la arquitectura dental no eran un problema, dado que en ambos grupos evolucionaron formas hipsodontas, es decir, con dientes de coronas altas, y también formas con diferentes tallas corporales, presentándose equidos e hiparioninos, tanto grandes como pequeños. Pues recientemente se propuso una posible respuesta, y esta tiene que ver con su locomoción. Resulta que los caballos monodáctilos pudieron haber tenido una ventaja frente a los tridáctilos en una mayor capacidad de desplazamiento con sus patas dominadas por un dedo. Esto supone que estos equidos tendrían un mayor rango hogareño, es decir, una mayor movilidad en su día a día, permitiéndoles una disponibilidad de alimento casi permanente, y en específico pudo haber permitido la evolución de la migración en este grupo de ungulados. Y en este último comportamiento, la caminata y el trote juegan un rol importantísimo, pues los equidos modernos no migran corriendo a todo galope todo el tiempo, sino que se desplazan caminando o bien trotando. Y esto se ha comprobado con observaciones de las especies modernas que migran, y que se desplazan grandes distancias para conseguir alimento. Y es que esto último está vinculado a la evolución climática y de la estructura de la vegetación de América del Norte, la cuna evolutiva de los caballos monodáctilos. Pues cuando estas formas aparecieron, coincide con el inicio de la aridificación del subcontinente, y el dominio de formas de vegetación, como los pastizales y las sabanas. Así pues, la evolución de la característica pata de los caballos, habría supuesto la clave para su éxito, junto con otras adaptaciones como las dentales y las gastrointestinales. Estas permitieron que el género Ecus fuera el único superviviente de la extinción del pleistoceno, y que radiara posteriormente, en todas las especies que existen hoy, de equidos. Y bien, eso ha sido todo en esta ocasión. Pero antes de irnos, queremos dar las gracias a nuestro colega Joaquín Engponce, quien amablemente nos proporcionó esta ilustración original. Les dejaré un enlace a su Instagram para que lo sigan. Y si este video te gustó, apóyanos compartiéndolo en tus redes sociales. Y no olvides regalarnos tu Paleo Like. Así como suscribirte si aún no lo has hecho. Activa también la campana de notificación para saber cuándo subimos un nuevo video. Esto fue Paleos, la historia de las patas de los caballos en la Tierra.